Hemos tenido muy buena repercusión por parte de nuestra sociedad. Ayer estuvimos en la localidad de Merlo, donde hubo 10 donantes, así que en conjunto con los que tenemos aquí en la plaza, ha sido una muy buena convocatoria y mañana viernes vamos a continuar también aquí en la plaza para todos aquellos que se quieran acercar, ya sea realizar una donación de sangre y manifestar su interés en formar parte de los donantes del registro de médula ósea. ¿Precisamente qué ha dicho este registro captado esta semana? ¿Edades son varias, sexos diferentes? Las edades van entre los 18 a 40 años, así que es un grupo etario muy joven al que apunta siempre la donación de médula ósea. Y ha tenido una muy buena repercusión, ya que hemos aumentado en esta semana unos 20 donantes. El objetivo nuestro es poder llegar este año a los 500 donantes, es una brecha muy amplia, pero con este tipo de trabajo y de concientizaciones esperamos llegar a fin de año a este número. Cualquier persona que se quiera acercar, el banco de sangre de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana pueden realizar ya sea la donación de sangre o consultas por la donación de médula ósea. Y a su vez en la localidad de Villa Mercedes, de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana en el hospital Juan Domingo Perón. Tristemente, ¿qué persona es la que no puede ser donante? Para lo que es médula ósea específicamente, si superamos los 40 años ya no podemos formar parte de este registro. Por eso es importante realizarlo mientras estemos en ese rango etario de 18 a 40 años. Y si tenemos enfermedades transmisibles a través de la sangre, como la hepatitis B, hepatitis C o Chagas o HIV, no van a poder ser donantes ni de médula ósea ni de sangre.